Saludos Colocolinos. Suscríbete ahora aquí en el canal para no perderte ninguna noticia del Rey de Copas. Siempre estamos atentos a toda la información relacionada con el Eterno Campeón, para mantener a ustedes siempre muy bien informados de todo lo que le sucede al cacique. Y ahora seguimos con las últimas noticias. Colo Colo se prepara para el 2023. Hace unos días, el delantero paraguayo Blasar Moa fue puesto en la órbita del cacique para hacer nuevo refuerzo de cara a la temporada 2023 y su nombre comenzó a tomar fuerza entre los hinchas Alvos, quienes mientras pasaban los días se comenzaron a ilusionar con su llegada. Lo cierto es que el jugador de 22 años, que su pase pertenece a Esportivo Luqueño de Paraguay y ahora está cedido en Tigre de la Primera División Argentina, se estaría alejando del Estadio Monumental. Así lo dio a conocer el periodista Jorge Coque Evia, conductor del programa Pauta de Juego, quien dio los motivos de su posible frustrado traspaso al fútbol chileno. A mí que me dicen, el puntero enganche nadie tiene el nombre, está negociando y Colo Colo se dio cuenta que cuando se filtra, se le levanta mucho el precio del jugador, indicó el hijo del reconocido conductor de televisión. Si quieres estar actualizado y recibir siempre noticias del cacique, activen la campanita de notificaciones ahora y recibir las últimas noticias del popular. Continuando. Lo que a mí me señalan es que Blas Armóa está prácticamente descartado, que Tigre va a ejecutar la opción de compra, concluyó el profesional de las comunicaciones. De llegarse a concretar este rumor, Gustavo Quinteros y la dirigencia de Blanco y Negro tendrán que seguir en búsqueda del extremo que los ayude a revalidar el título del Campeonato Nacional y pelear en la fase de grupos de la Copa Libertadores. ¿Y tú, Colo Colino, qué opinas de esta situación? ¿Insistirán Gustavo Quinteros y Blanco y Negro en este fichaje? En su opinión, ¿quién más podría ocupar el puesto en 2023? Deja tu opinión en los comentarios. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!